Hola a todos que tal, bienvenidos a Let's Play de Ni No Kuni aquí en mi canal Don Hostia Aldea Games Recordar que estábamos aquí intentando acabar la misión A ver un momento Intentando acabar la misión esta del viejo este que nos está esperando en la cueva aquella de los bancales Allí en el desierto de Almujit Bueno, estamos en la... Estamos en el castillo de Shadar, eh Recordar que venimos aquí a buscar los bigolitos esos o bigotilos o como se llame Vale, y la verdad es que aquí hacía... Aquí no habíamos estado nosotros por aquí, mira, podemos... A casi nos podíamos sentar aquí y todo, eh Vale, chicos, bueno, pues... Recordar que estábamos aquí y hemos venido a buscar los bigolitos estos Y esto nos queda más cerca venir hasta aquí Vamos a hacer el... Volver a la entrada de 100 retornos Venga, vamos a ver la entrada Y vamos a ir a buscar lo que nos falta, que son las alas negras, eh Vale, tenemos atajo Ahora sí, a ver Tendríamos que encontrarlas, a ver Vamos al menos... Vamos a ir aquí, a ver Vamos a probar en la zona de Nazca A ver si las encontramos, eh Recordar que la última vez... O sea, tenemos unas alas negras y las conseguimos allí, eh No sé si conseguiremos más aquí o no De momento vamos a ver si podemos... A ver Ven aquí, ven Hierofante, ojito, eh, con el bicho Un medio olido robemos, eh Bueno, tío Una gema de termorrayo Vale, pues la verdad es que... La verdad es que... Bueno, de momento no hemos conseguido... Lo que buscábamos Si quedan las alas negras Vale, venga, vamos Vale, vamos a continuar por aquí Aquí tenemos otro aquí abajo Este bicho Vale Tarantela jabalígneo Una babana reineta Bueno No puede llevar más hamburguesas Vale, tío Un meteorito Vale Bueno, de momento las alas negras Nada de nada, eh Bueno, tío Bueno, tío, qué Vale Vale Un meteorito Una babana reineta, eh Vale Venga, continuamos A ver qué hay más por aquí, eh ¿Tú qué? Vale Vale Piscar and floor Tarantela y piscar and floor No ha robado nada Bueno, tío Bueno, tío Un cristal estelar Un cristal estelar Festival de espadas De termi, eh Bueno, tío Bueno, tío 700, eh De unido, eh Bueno Aquí está estelar, eh No hemos conseguido Pero no conseguimos Las alas negras A ver si por aquí Por aquí no hay nadie ¿O qué? Vale, allí Allí vemos Este bicho A ver Eh, no te vayas No te vayas No te vayas Vale, bien Cornero ceruleón Unas vayas Unas vayas regias Vale, bien Vale No ha robado nada Vale Bueno, hostia Del ocaso, tú Como va de bestia Lolliver, eh Vale Dos vayas regias Muy bien Vale, continuamos Venga Claquecornio Y relis Una gran perla solar Vale Una extraperla No Una extraperla Una extraperla Venga, 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 venga Unas alas negras, Jairo Bien, bien, Jairo, bien, bien, perfecto, eh Hostia, cuando no lo llevo yo, el cabrón las jode, eh Vale, perfecto Pues venga, va Vale, fritón nivel 30 se puede transformarse Vale, 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 vale Y tenemos unas alas negras Vale, pues nos faltaría Nos faltaría Cargarnos alguno más Para que coja el nivel 30 El otro, eh Vale, vamos a ver Un suero de sabio, Jairo Qué crack, eh Bien Es un chorizo, Jairo, este Vale Subió al nivel 28, eh Nos faltan dos niveles A ver Vamos a acabar de dar la vuelta por aquí Eh, ¿qué hay aquí? Una pedra ritual, vale Bien Gan soldado Y torquelino Vale Vale Aquí está el estelar, vale Bien Vale, chicos Vamos a ver si acabamos de subir el nivel del otro Eh, Petroruga Nos robó una estraperla, Jairo Bien, bien Vale Bien, bien Bien, Jairo, bien Vale Nos falta Un poquito, eh Para el nivel 30 A ver No te vayas Bien, bien Paleolito Petroruga Un antídoto, Jairo Vale Bien, bien Bien Un antístatua Vale Continuamos por aquí Vamos a ir a buscar el La zona aquella Vale La zona aquella Para que nos venga a coger Tengri Eh Somníscalo Gan soldado Vale Unas Unas Vaya regia Jairo, eh Mierda Vale Vale Bien Vale Subimos de nivel, eh Nivel 29 Gamper la estelar Vale Nos falta uno, eh Nos falta subir un nivel Mira, este, este, este Toma ¿Dónde vas? Rescapes Hierofante Weevan Camon Cabrón, eh Cabrón, eh No Jairo no robo nada aquí, eh Vale Pluma de fénix Vale Vale Nos falta un poquito, eh Y ya nos vamos Nos vamos Nos vamos a ir A acabar la misión Vale Unas hojas de roble ancestral Vale, está bien, está bien Este que Cuesta de que suba, eh De nivel La 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 Aquí... Hmm... Venga. Vale. Hmm... Aún queda, eh. Venga, vamos, va. ¡Venga! 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 Hay luego un meteorito Bien Vale, perfecto Antistatua, vale, está a punto de subir La próxima Si pillamos otra, que no sé si pillaremos otra Si, ahí tenemos un bicho esperándonos Vale Pues esta será la última, eh, quizás No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Se me escapa el colega Huevan Camon Hierofante y Ceruleón Se ponen de espalda ya, es que ya Bueno, tío Bueno, tío Uy Piedad del ímpetu Va, nos faltó nada y menos, eh Bueno, va Vamos a llamar a Tengri A ver, tenemos que ir Vale Haremos alguna lucha allí en En el desierto de Almujit, eh Tenemos que ir aquí a los bancales Vale Vale Bueno, tío Vale Oh, no subió Joder Vale, a ver ahora No subió de nivel, eh Hostia Toma Bien Vale, vale Bien, 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 bien Vale Vale, nivel 30 Muy bien, eh Hostia Pero no pone que podamos mejorarlo Uy Mierda Este será más alto, eh Bueno Vamos a hacer primero lo de la cueva Hostia Pensábamos que al nivel 30 También podíamos mejorar Igual que el otro Y veo que no podemos, eh Venga, Oliver Para adentro Vale Pues vamos a hacerlo De la misión esta, eh Que nos queda pendiente Esta y la de los únicos Solo nos quedan estas dos No me quiero No quiero que se me demore mucho, eh Para crear una H infernal Vas a necesitar una granacha A las negras Y un picolito O dos Para saber las cantidades específicas Vas a tener que probar suerte Vale Marmita Experimentar A ver, nos dijo Una granacha Unas alas Y uno Y uno o dos Bigolitos Vamos a poner dos Combinar ¿Sí? Mierda Un hacha Un ala Un ala Y un bigolito Joder Un hacha Dos alas Dos alas Tres bigolitos Coño Coño Un hacha infernal Vale Bien, 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 bien Vale Muy bien He vuelto He vuelto Y he conseguido crear un hacha infernal Y todo Ja, 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 ja Buen trabajo muchacho Entonces supongo que ahora Quedrás saber cómo se crea Un hacha titánica ¿No es así? Sí, por favor Bien, primero que nada Vas a necesitar Esa hacha infernal Que acabas de crear También vas a necesitar Fósiles, multicolor Y unos escritos En los que se explican Algunos de los misterios De la vida Hostia A ver Un momento Un momento Un momento A ver Fósiles multicolor Tío Bueno, tío Vaya mierda A ver A ver Fósiles Multicolor Y unos escritos Escritos Que se explican Algunos de los misterios De la vida Bueno, tío Ya sabes Las cantidades Vas a tener que averiguarlas Haciendo pruebas Caracoles, señor Parecen objetos muy importantes Ja, ja, ja No te falta razón, hijo La pregunta es ¿Seréis capaces de encontrarlos? Si seremos capaces Dice Estás hablando Con el alto gran maestro De los duendes Nada menos Encontrar cosas Es mi especialidad Una de ellas Aunque parezca un tipo adorable Y tranquilote Tengo los ojos afilados Como agujas Cuando veo lo que estoy buscando No paro hasta que caen mis manos Vale Y no solo eso Dicen que canto como los ángeles Algunos piensan que no soy más Que un duende guapísimo Con un cuerpo de escándalo Pero Venga, Dripi Déjalo estar Mira, podría seguir Pero me callo Que un servidor es demasiado modesto Como para echarse flores Vale, perfecto Vale, chicos Vamos a mirar a ver Como lo podemos hacer esto Esto, bueno Para que tengáis una idea Así rápida Vale Mira Vamos a ir a buscar Vamos a ir a buscar Los fósiles multicolor Vale Que yo no sé si tengo alguno Vamos a ver Este no es Este no es Caleida Es este Caleida Un fósil De una elegante Criatura Marina Que emite destellos Cegadores Al exponerlo a la luz Vale Esto es lo que necesitamos Tenemos que ir a buscarlo Vale Vale Vamos a por ello A ver Venga Vámonos de aquí Vale Vale Vámonos primero de todo A buscar esto A la caverna cristalina Si no me han engañado Allí nos encontraremos Con Alguien que nos va a ayudar A conseguir Las caleidas Venga Vamos para adentro Primero vamos a guardar aquí Vale Vámonos a ver Si encontramos A nuestros amigos Tenemos que buscar unos dragones dorados En un principio Es lo que más o menos he podido leer Vale Necesitamos puntos de experiencia también O sea que Todo lo que sea ir matando bichos No hay problema Vale Vale Vamos a ver Si encontramos Tú no Vámonos para adentro Vale Vale Bien Vale 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 Perfecto Vale Perfecto Vale Vale por aquí Vamos a bajar hasta allí En un principio no nos interesa Tenemos que subir Por aquí Vámonos para adentro Vale, pasaremos por el puente Bueno, tío A ver un momentito Nada, estos no tienen nada Uff, solo quedan dos Un hueso duro de roer, vale Un rábano polar, bien Vale, venga, vamos Pista lunar, vale, bien A ver, por aquí Y Bueno, por aquí No encontramos nada Es muy extraño Porque mira que Bueno, vamos a ver Vale, pues no había nada Aquí, eh Vale, vamos a ir Un momento Porque no Hostia, no va muy bien Aquí, esto no lo tenemos No lo encontramos Las caras, a ver, tenemos que buscarlo otra vez Porque no lo encontramos A ver Vamos a buscar lo otro Que Tiene que Hemos que ir al reguero de las tumbas A ver si aquí lo encontramos Pues que A ver si podemos encontrarlo esto Y lo otro lo iremos a buscar a otro sitio Porque yo sé de un sitio Que sí que hay dragones dorados Que es en la fumarola A ver si allí Estos sí que tuvieran Porque nosotros tenemos dos Supongo que Por algo será, eh Que tengamos dos caleras Porque alguno Vale, aquí tampoco se ve Pinta de que hayan, eh No, no, no Estamos subiendo, eh Pero yo No se ve la pinta De que hay alguno, eh Por aquí No, no, no Vale, hemos llegado a la casa No tiene pinta de que haya por aquí, eh De De lo otro tampoco No tiene pinta de que haya Pues no, no, eh No tiene la pinta de que haya ninguno Por aquí tampoco, eh Como me engañaron Hostia puta Vale, llegaremos arriba Y bajaremos directamente por el Por el pasaje ese rápido que tenemos Y iremos a mirar un momento A ver dónde está Allí, vale Vamos a mirar un momento Donde he dicho yo Vamos a la fumarola Vamos a la fumarola un momento Sí Vamos a la fumarola Porque aquí Ya he visto que no hay Lo que necesitábamos, eh Venga, vamos a la fumarola Vale Vale Venga, vamos para adentro Aquí sí que encontremos algunos dragones O algo así dorados, eh A ver si hay alguno ahora Va, aquí no hay ninguno, eh Bueno, tío Me cazó Bueno, tío Vaya pulida, eh Vale Bueno, tío Joder, con esto Vale, perfecto Vale, seguimos buscando, eh Los dorados Están costando un poco de encontrar, eh Pero ya los encontraremos, ya Ya antes aparecían un montón Ya no hay ni uno, eh Mira, ahí tenemos uno ¡Va, hombre! Vale, bien Dramisela, eh ¿Cómo que no reve nada? Joder Joder Vamos, nos encontremos y no robemos nada, eh Anda, que Jairo también Bueno Vale Vale, seguimos subiendo por aquí Este siempre nos pilla, eh Este siempre nos pilla, eh Vale Vale Muy bien Venga, continuamos a ver si encontramos algún otro, eh Uf, la verdad es que está muy jodido esto, eh Bueno, tío Bueno, tío Qué manián pilla ahora con venir por nosotros, eh Vale, venga, vamos, 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 vamos Bueno, eso me los cargo Vale, perfecto Va, con este hechizo, la verdad es que Marcacín se los carga, eh Casi todos Ya está Vale Vale, venga, va A ver si nos dejan llegar hasta arriba Sin... Mira, otro aquí Bien, 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 bien Vale Un cristal planetario Vale Vale, a mí se le no lleva nada Vale, perfecto Un cristal planetario Esto no es lo que necesitamos, eh Vale, vamos por aquí Y... Bueno ¡Vale, perfecto! Pues de momento no estamos encontrando Nada de lo que necesitamos Y ahora se me está haciendo un poco pesado esto Se hace un poco pesado Porque la verdad es que no Esto de que buscar cosas y que no te lo digan No me hace mucha gracia Porque claro, te fías de lo que puedas encontrar Buscas información y esto Y después resulta que no Estás aquí dando vueltas y vueltas Y la verdad es que no hace mucha gracia Bueno, no sé qué le pasa a los valores Estos tíos jorobados Pero de unido, mira Drama Unas vallas regias Vale 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 Perfecto Brillo stelar Aún queda una barbaridad Para llegar Madre mía Drama Drama Vale 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 Vale, perfecto, venga. No, tío, hostia, tío, de verdad, eh. Vale. Venga, vamos a seguir subiendo por aquí. Bueno, tío. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Suscríbete! Está planetario, vale Vale Ya ni nos paramos, porque estos no nos dan Lo que necesitamos Vamos a ir a buscar Vamos a probar A ver si podemos encontrarlas En otro sitio, a ver Vale Venga, volvemos al principio Volvemos al principio Y vamos a dejarlo aquí El capítulo de hoy Este capítulo que hemos hecho ahora Porque la verdad es que no hemos podido encontrar Lo que buscábamos Gracias por ver el vídeo Chicos, nos vemos en el siguiente capítulo Adiós